¿Qué es la ordenanza que en largo plazo va a regir todas las adjudicaciones de planes de viviendas del municipio? Y tal vez hubo una confusión con la distribución del plan techo digno, que ahora hay 150 viviendas que están en construcción y que se van a adjudicar, entonces tal vez hubo alguna mezcla en la discusión, porque una cosa es el Estado Municipal conformando y sancionando una ordenanza de carácter duradero y permanente para todos los planes de vivienda que va a tener o que puede tener el municipio, y otra cosa es la discusión esta que se mezcló en la Comisión sobre estas 150 viviendas. Me parece que ahí el Consejo Liberante debería haber garantizado un ámbito de discusión, es el lugar, digamos, en ese momento que es el Parlamento, es donde todas las voces tienen que ser escuchadas. Me parece que el Presidente del Consejo que estaba presente dejó que la discusión se subiera de tono y la verdad que está bueno garantizar los ámbitos de discusión, me parece que son cosas que hay que discutir. Nosotros como Estado Municipal tenemos que garantizar que las 4.960 personas que se inscribieron al registro tengan las mismas oportunidades o tengan las oportunidades de ser beneficiarios de un programa de viviendas que sabemos que es muy complicado hoy en nuestro contexto socioeconómico tener una vivienda, así que el Estado Municipal tiene que garantizar que vaya dirigido hacia donde tienen que ir las viviendas, que es los vecinos de Viedma, y a partir del registro de inscriptos que tiene que ver con un puntaje, con las características que tiene que tener alguien que acceda a una vivienda por un plan social, ¿no es cierto? En el Consejo Liberante hay que garantizar que la discusión sea a partir de argumentos y de lo que piensa cada uno, de los intereses que tiene que defender, pero siempre en el ámbito del respeto. Lo que plantea la UOCRA puntualmente es que hay injusticia a criterio de ellos en lo que es la distribución de la vivienda, porque hay mayor porcentaje para las personas solas que para los obreros de la construcción. No es así, de hecho hay doble participación, digamos, el cupo de la UOCRA, además puede ser parte del registro de los 4.960 personas, que están todas ahí donde se resuelven, digamos, en función de los requisitos y el puntaje, hay un porcentaje que va por puntaje, eso tiene que ver con los que más necesitan, otro porcentaje para familias con personas por discapacidad. Pero nada, digamos, me parece que ahí tenemos que atender nosotros la demanda, ¿no es cierto? Por el contexto estructural, socioeconómico que vivimos, bueno, van a acceder por sus propios medios a la vivienda, no tienen que ver con su voluntad o con su capacidad de trabajo, tienen que ver con el lugar que les tocó vivir en esta sociedad, digamos.